Creo que llegó el momento que ya todos vivamos juntos. Yo no quiero que mis hijas rechacen a Brian. Desde mi divorcio, nosotros no hemos vivido con otro hombre. Y en este momento, yo quiero que ellas entiendan que yo tengo que tomar otro paso en mi relación con Brian. Encontré una casa y que nos mudamos todas a Huntington Beach. Huntington Beach? Una hora. Es que me gusta estar acá y no me quiero mudar tan lejos. En esto no es separarnos, es estar juntas. Yo sé que es lejos. Y sé que va a ser difícil. Pero yo estoy contenta y yo quiero que ustedes estén contentas conmigo. En el momento que...